Hombre por Dios, les saluda Álvaro Uribe, hijitos. Esta carnita y estos huesitos, yo soy el auténtico Álvaro Uribe, hombre. ¿Cómo así, hombre? Yo sé que también resultó clon mío, y usted bien pobre. Ahora, la carnita y el huesito han mejorado, porque usted está más gordito y yo también. Yo soy el ser fiel, yo soy Álvaro Uribe, por Dios, ¿esto yo quién soy? No se frustren mi clon.